Amores Como los unicornios Van desapareciendo Amores algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie hace promesas Más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Amar es algo hermoso O debe morir jamás O debe morir jamás Solo es cuestión de un beso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Un amor como el nuestro No debe morir jamás ¡Suscríbete al canal! Gracias.